Música Mbaika ufia viki ya tumua lea fatoma na uokia atula Mala keloa felia ono kuangile matangi jie yangi kokolo Kwa angile matangi jie yangi kokolo So ule moa na molo o na loloto Polo akiyatu polo akiyatu Ano lato maka tukamanati Okumokoku na akufanau Ise temi mo se tau tuku atu Música Pasu konaki kumbake kemai Lema tangi fela kemoleta Kwa sola familida ki ta siyo afase potu kenofo Música Iyo afase potu kenofo Música 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 Y le nga lo ilanaki tamayi Se do e fa iloa se pati Ngay kufa calongo dilepuleme ilani Y nase pa un ofo amanaki Eso como ay se neafela aquí Naka ufuli ole matatayi Chimola kau kau mauliai Polo akiyatu, polo akiyatu Ano lato matafatamanatu Okumbo kopuna atufanau E se demimo se tau tupuatu Wapea unata ingatato Alakula upisi kile afato Oika uzema ue koto Ofa usona talatisio Polo akiyatu, polo akiyatu Ano lato matafatamanatu Okumbo kopuna atufanau E se demimo se tau tupuatu Polo akiyatu Polo akiyatu Polo akiyatu Polo akiyatu Polo akiyatu Polo akiyatu Gracias por ver el video